Sigue la tensión en Libia. Hoy, Muammar Gaddafi pidió dialogar con los rebeldes que han rechazado la propuesta, dijeron corresponsales de la televisora Al Jazeera. Explicaron que Gaddafi ha intentado abrir canales de contacto con los jefes de las tribus, quienes se han negado a negociar. En tanto, Hillary Clinton, secretaria de Estado norteamericana, acusó al líder libio y a sus seguidores de utilizar mercenarios y matones para atacar a los civiles desarmados y ejecutar a militares por negarse a disparar a la población. Ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, la señora Clinton dijo que Gaddafi deberá responder por estos hechos que violan los acuerdos internacionales en esa materia. Por ello, instó al gobierno libio a abandonar el poder sin más violencia o demora. Mientras tanto, hoy se informó que Gaddafi ya perdió el control de los yacimientos de gas y de petróleo más importantes. Está en manos de los oponentes, afirmó el Comisariado Europeo de Energía en Bruselas, Bélgica. Debido a la revuelta social que exige a Gaddafi abandonar los más de 40 años que llevan el poder, la producción de petróleo fue suspendida, pero se prevé que en breve reinicien las exportaciones. Cabe recordar que Arabia Saudita, mayor proveedor mundial de petróleo, dijo estar dispuesto a garantizar la estabilidad en el mercado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!